Aquí va todo el pueblo de Chile, aquí va la unidad popular, campesino, estudiante y obrero, compañeros de nuestro cantar. Hoy sabiente de nuestra bandera, la mujer ya se ha unido al clamor, la unidad popular vencedora, será tumba del yanqui opresor. Venceremos, venceremos, con Allende en septiembre a vencer. Venceremos, venceremos, la unidad popular al poder. Venceremos, venceremos, con Allende en septiembre a vencer. Venceremos, venceremos, la unidad popular al poder. Con la fuerza que surge del pueblo, una patria mejor hay que hacer. A golpear todos juntos y unidos, al poder, al poder, al poder. Sin la justa victoria de Allende, la derecha quisiera ignorar. Todo el pueblo resuelto y valiente, como un hombre se levantará. Venceremos, venceremos, con Allende en septiembre a vencer. Venceremos, venceremos, la unidad popular al poder. Venceremos, 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 con Allende en septiembre a vencer. Venceremos, venceremos, la unidad popular al poder. Venceremos, 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 la unidad popular al poder. Venceremos, 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 la unidad popular al poder.